Mi amor, he excitado en este lugar porque siento la necesidad de confesar de algo que llevo cargando dentro de mí por muchos ámbitos. Algo que atraviesa mi corazón y desasociera mi alma por no tener el valor de expresarlo abiertamente cuando tú me has dado la oportunidad. Comprende, solo soy un simple mortal lleno de errores, de miedos y de inseguridades. Más, cuando tienes que abrir su corazón, sacar y poner a descubierto la verdadera esencia de su espíritu. Porque cuantas veces he intentado hablar contigo anteriormente todo mi ser sin valer de temores y dudas de que quizá tú no lo puedas a comprender, me juzgaras o me condenaras por algo que está más allá de mi voluntad. Es por eso que, antes de revelarte lo que mi corazón ha guardado, casi escondido por tantos años, quiero que te tienes de entereza, de comprensión y que no pierdas tu compostura de madre, tu altivez de mujer o tu dignidad de esposa. Me escucho y puedas perdonar el silencio guardado durante tanto tiempo en mi alma. Porque yo no puedo mantenerlo en secreto. Solo puedo decirte que a mi edad, con mi experiencia en las líneas del amor, con mis cienes que ahora tienen la tonalidad de muchos inviernos ya vividos, cuando todo mundo espera ver a un hombre plácido y calmado, o cansado y acabado por el paso del tiempo, en la víspera de declararse un anciano, yo, en mi desesperada insensatez, me revelo, me resisto a aceptar y reconocer el inevitable y aplastante arribo de los años, y como un loco, me niego rotundamente a seguir ese papel, a tomar ese lugar en el que el mundo y la sociedad relegan y condenan a seres como yo, a vivir un futuro incierto, sin esperanza, sin sentimientos, sin amor, yo, en lo que la mayoría de los prosaicos consideran mi demencia senil, en lo que confesarte que estoy enamorado, perdidamente enamorado, como un irreflexivo e intrudente adolescente que no mire las consecuencias de sus actos o sus locos sentimientos que abrazan con toda lógica y sentido común, que los necios adultos han impuesto en forma dictatorial con sus normas y programas de como debe un hombre de mi edad, comportarse y sucumbir al desplomarse inevitablemente sobre él, todo el peso y la embestida de los años, sí, amo apasionadamente a una mujer, mujer, dije, que va, si es casi una niña en la alborada de su adolescencia, que en sus inicios a sentirse toda una mujer, me invita con sus ojos a mostrarle mi sentir, y me reta con sus gestos y actitudes, a tener el valor de arrebatarle una caricia para robarle su inocencia y su candor, y así poder demostrarme que puede entregarse en una forma intensa, apasionada, y así llegar a ser mi gran amante, ¿cómo crees tú que no podría resistirme o evitarlo? Estoy seguro que tú la conoces, y solo espero que algún día la recuerdes, porque ella no es ninguna extraña para nosotros, mas no me culpes por haber sucumbido a las redes de sus deseos, de su amor, de sus caricias, de sus besos, dime tú, ¿cómo puede defenderse un hombre que se siente solo, vacío, o aislado, cuando descubre las promesas y encantos de una mujer, y un gran amante? Sé que me culparás, que dirás que la obligación debe tenerse es la mía, que la mujer sin importar su edad, por su femineidad, su vanidad, su naturaleza hormonal, su coquetería, etcétera, etcétera, siempre busca conquistar un hombre que la haga sentirse protegida, satisfecha, o amada, sé que no tengo excusa, solo te pido que seas más inánima conmigo, porque yo acepto mi culpa, también aceptaré tu decisión hacia mí, pero es que no pude soportar el no admirar su hermosa y juvenil figura, sus preciosas, fuertes y bien formadas piernas, las que en los días de lluvia se había mostrado, chacoteando alegremente con sus descalzos pies sobre los chacos formados por la gran cantidad de agua caída y que con su fuerte y extrañamente bien esculpido cuerpo dejaba ver su ya sensual y preciosa silueta a través de sus humedecidas copas que al salir el sol realzaban el mídeo color de su piel. Y al reflejarse los rayos del sol matutino en su larga cabellera, alumbraba al suplente como si portaba una fulgurante y dorada diadema que la hacían verse como una divina valquilla coronada de brillantes destellos luminosos emergiendo de un nórdico largo de la mitología escandinava. Más eso no es todo. Las perfectas líneas de su boca al sonreír dejan asomarse una calabaventa al lugar que a las mismas perlas hacen morir de envidia y sus ya maduros y encarnados labios perturban al hombre más íntegro y lo empujan a perder la voluntad y pecar al mostrisquearlos y saborearlos en la misma forma que el bíblico Adán mordió la hoja manzana por amor a su compañera, aún sabiendo que ese pecado lo desterraría y le haría perder el paraíso. Y si eso fuera poco, imagina el aroma de su piel, que cuando siento la cercanía de su ser, es como si yo llegara a un roguido campo al cual entra uno en el preciso instante que los capullos de flor abren sus pigmentados pétalos, dejando escapar la suave fragancia que se me quería. Y si eso no fuera suficiente, Déjame hablarte de sus hermosos ojos, de los cuales en su translúcida jubila resplandece la luz y el calor de un amanecer en primavera, como si Dios les hubiera regalado la frescura de un nuevo día para dar vida e iluminar el maltrecho y abandonado jardín de mi existir. El matiz de sus ojos me recuerda a trasplandeciente ámbar, cuando la luz y el sol penetra a través de ellos y hace vibrar de manera intensa las fibras más íntimas de mi tierra, inundándome profundamente de un sentimiento de amor y de deseo. Esos ojos de los cuales yo me enamoré cuando vi en ellos el apacible color de la suave miel, como si éstos fueran una premonición a dulcificar mis amados pensamientos en los negros momentos de duda o dolor. Ojos que son los únicos varos que arrojan un destello de luz, de esperanza y de amor en vida. Así que, cúlpame, júzgame si quieres, pero no me condenes solo por negarme a perder la ilusión de buscarme, encontrar y volver a vivir un sueño de amor que todo ser humano necesita para motivarse y seguir adelante en este mundo de crueldades, amargura y sufrimiento. Así que, en tus manos pongo mi futuro, mi felicidad y mi destino. Porque de tu decisión depende que en mi alma renazca la ilusión, los sueños. La fantasía del amor, tan solo me resta preguntarte si alguna vez quisieras volver a ser esa chiquilla de ojos color de miel, mi niña, mi vida, mi cielo, mi amor, mi mujer, mi amante, mi compañera, y todo eso por lo que una vez me subyugaste, y que ahora, después de tantos años, intentes ayudarme a vivir y recordar esa ilusión que creaste en mí cuando te vi por primera vez y supe que tú eras el único amor que arrebatía mi existencia para darme vida. ¿Podrías hacerlo? Gracias, mi amor. Buen desplauso, Jorge Colamutia, su inspiración, su voz, su sentimiento, aquí en vivo, en el programa Mesa de Cristal. Gracias. Gracias por ver el video.